¡Hola chicos! Yo soy Vero 1 y yo soy Vero 2. ¿Empezamos? Arriba, abajo, arriba, 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 abajo, 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 y este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo digo día, ustedes dicen noche, día, 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 noche, 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 día, noche, día, noche, día, noche, este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Y si digo adentro, ustedes dicen afuera, adentro, 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 afuera, afuera, adentro, afuera, bueno, me voy.